En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Acojámonos al iniciar este pequeño camino, acojámonos a la intercesión de aquella que custodió con tanto amor la Palabra de Dios, Nuestra Señora la Virgen María. Todos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Amén. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pablo, el décimo tercer apóstol. Empecemos recordando un poco de dónde viene la palabra apóstol y a partir de ahí, qué significa que Cristo tenga doce apóstoles y luego cómo llega a ser Pablo el décimo tercer apóstol, según el título sugerente que se le ha dado a esta serie. La palabra apóstol es una palabra que viene del griego, tiene una preposición apó y luego un verbo stelo con doble l, que es doble lambda en griego, apó, stelo, está indicando lo que significa un enviado. En el capítulo tercero del Evangelio según San Marcos, encontramos que se nos habla de los apóstoles, los apóstoles, los apóstoles de Cristo, apóstoles, y se dice que son doce, y se dice cuál es la misión de ellos. Usted lo encuentra en el capítulo tercero de San Marcos. Escogió doce, un dato, ¿para qué? Para dos cosas. Para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar. Entonces las características son, son doce, están con Cristo y él los envía. ¿Por qué doce? Doce, mis hermanos, es el número de Israel. El número de Israel. Recuerde usted que en la Biblia se nos dice que Jacob, el patriarca Jacob, tuvo doce hijos. De modo que estos doce hijos, que luego dan los nombres a las tribus de Israel, son los que determinan el pueblo de Dios. Y por eso el número doce es el número de Israel. Esa es la afirmación que podemos hacer. Cuando Cristo elige doce apóstoles, con ese número está enviando un mensaje. ¿Cuál es el mensaje? Si doce es el número de Israel, y Cristo elige a doce, ¿qué está diciendo? Que está renovando a Israel. Está recogiendo a Israel. Está dando origen al nuevo Israel. Efectivamente, en el profeta Ezequiel, y en muchos otros lugares, encontramos bellas promesas que se refieren a la restauración de las doce tribus. Eso nunca sucedió en la historia, la restauración de las doce tribus. Pero Cristo, repito, en el capítulo tercero de San Marcos, llama a doce, como diciendo, aquí es donde se realiza la restauración, la renovación de Israel. El nuevo Israel. ¿Cuál es el propósito de llamarlos? El mismo texto bíblico lo dice. Nos dice que estos apóstoles fueron llamados para estar con Cristo y para ser enviados por Cristo. Si usted examina, se da cuenta que hay como una especie de contradicción. Porque dice, estar con Cristo y ser enviados por Cristo. Pues da la impresión de que ser enviado implica una separación. Entonces uno diría, si los envía, ya no están con él. Y uno diría, si están con él, no pueden ser enviados. Uno ve una contradicción. Pero precisamente, la naturaleza del ministerio apostólico, consiste en recorrer el camino sin apartarse de Cristo. Y estar con Cristo acercándose a los hombres. O sea que el gran reto del apóstol, es al mismo tiempo permanecer con Cristo y ser enviado por Cristo. Lo voy a decir de esta otra manera. El reto de los apóstoles es, que cuando recorran los caminos, no dejen de estar con Cristo. Y cuando estén con Cristo, no olviden y no se alejen de las necesidades, de los dolores, de las preocupaciones, de las dificultades del pueblo. O sea que el apóstol tiene como una función de puente. Tiene que quedarse con Cristo, pero a la vez tiene que llevar a Cristo. Y por eso, el apóstol realiza su vocación, o debe realizar su vocación, de una manera que podríamos llamar, es espiritual y mística. No debe apartarse de Cristo cuando esté con la gente, y no debe olvidar la gente cuando esté con Cristo. Es una descripción muy bonita. Para nosotros los dominicos, este lenguaje nos resulta muy familiar. Porque eso es lo propio nuestro. Contemplación y predicación. La contemplación implica estar con Cristo. La predicación implica llevar a Cristo a los demás. Entonces, les repito esa frase tan bonita. Lo propio de los apóstoles es, no separarse de Cristo cuando estén con la gente, y no olvidarse de la gente cuando estén con Cristo. Por eso, la labor del apóstol es una labor de puente. Una labor de puente. Eso es lo propio de un apóstol, según ese texto bíblico. Entonces, ¿quiénes son los apóstoles? Pues los apóstoles son los cimientos del nuevo Israel, y estos apóstoles tienen como característica servir de puente. Es decir, que no se apartan de Cristo cuando están con la gente, y no se olvidan de la gente cuando están con Cristo. Es bellísimo. Es algo realmente muy hermoso. Esto que se cumple en los apóstoles, se cumple proporcionalmente en muchas otras personas. A ver, los sucesores de los apóstoles son nuestros obispos. Colaboradores de los obispos somos, por ejemplo, nosotros los sacerdotes. ¿Y cómo debe ser un sacerdote? Fíjese que esto se aplica inmediatamente. ¿Cómo debe ser un sacerdote? Mire, cuando estés con la gente, que no se te olvide estar con Cristo. No sea que estando con la gente se disuelva lo que tenías que darles, lo que tenías que entregarles, y te vuelve simplemente una sal que no salá, una sal que se volvió sosa. Entonces el sacerdote tiene que permanecer con Cristo cuando esté con la gente. Pero cuando esté junto a Cristo, en su oración, en su contemplación, en su retiro, que no se le olvide que hay un pueblo, y que ese pueblo sufre, y que hay mucha gente que tiene necesidad. Entonces el apóstol tiene una labor de puente. Nos falta un elemento más para cerrar esta definición de lo que son los apóstoles. En Hechos de los Apóstoles, Libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo primero, usted se encuentra cuáles son las condiciones que se piden para reemplazar a Judas Iscariote. Judas Iscariote, pues fue el traidor, el que entregó al Señor. Judas Iscariote, según nos cuentan, tanto los Evangelios como el Libro de los Hechos, pues él se suicidó. Entonces hay que reemplazar a Judas. Primera pregunta, ¿por qué hay que reemplazar a Judas? Por el número 12, exactamente. No se debe perder la voluntad de Cristo que a través del número 12 estaba enviando un mensaje. El mensaje es, este es el nuevo Israel, este es el nuevo pueblo de Dios. Por eso hay que recuperar el número 12. Y usted puede leer en Hechos de los Apóstoles, me disculpan que no leamos los textos aquí, pero ustedes se dan cuenta que tenemos que cubrir mucha materia y si nos detenemos en cada texto no vamos a alcanzar. Me disculpan eso. Pero ustedes pueden buscar los textos después. Entonces, en Hechos de los Apóstoles, capítulo primero, usted se encuentra algo muy importante y es el reemplazo de Judas Iscariote. ¿Y cuál es el criterio para reemplazar a Judas Iscariote? El criterio que da el apóstol Pedro es este. Uno, que haya estado con nosotros desde el bautismo de Juan. Que haya estado con nosotros desde el bautismo de Juan. Entonces, ¿cuáles son las características del apóstol que se deducen de esa frase de San Pedro? que claramente es el que guía, el que dirige, el que pastorea ese rebaño que ha quedado ahí. Recuerde que Hechos de los Apóstoles, capítulo uno, es antes de Pentecostés. Porque Pentecostés, pues está en el capítulo dos. Entonces, ¿qué deducimos del criterio de San Pedro sobre los apóstoles? ¿Qué deducimos? Mire, tiene que ser alguien que haya estado desde el bautismo de Juan. ¿Esto qué implica? Alguien que tenga experiencia de comunidad y alguien que pueda ser testigo. ¿Testigo de qué? Testigo de que el mismo que hizo los milagros, que hizo los exorcismos, el mismo, el mismo que caminó en Galilea, ese mismo, el mismo que recorrió Samaría o Samaria, dicen otros, ese mismo, el mismo que murió en la cruz, es el mismo que ha resucitado. Es decir, que aparecen aquí dos características del apóstol. Debe tener una experiencia de discipulado en comunidad, porque dice con nosotros y tiene que ser testigo. ¿Testigo de qué? De que el mismo que fue crucificado ha resucitado. Porque en efecto, el mensaje fundamental de los apóstoles es el mensaje de la resurrección. Eso lo puede encontrar usted perfectamente en los capítulos tres y cuatro de Hechos de los Apóstoles. De hecho, la razón por la que persiguen, encarcelan, azotan a los apóstoles, sobre todo a Pedro y Juan, la razón por la que eso sucede, ¿cuál es? nos dice la Biblia porque estaban predicando la resurrección. Entonces, resumamos para cerrar esta breve introducción sobre qué es un apóstol. Resumamos las características de los apóstoles. Entonces, nos van a salir como unas cuatro o cinco. Mire, primero, son cimiento del nuevo Israel. Eso es clave. Segundo, permanecen junto a Cristo, incluso cuando están en medio de la gente. Tercero, no olvidan el dolor y la necesidad de la gente cuando están con Cristo. Por eso, estas dos características, la dos y la tres, nos hablan de que ellos son puente, como tiene que ser el sacerdote, como tiene que ser la religiosa, como tiene que ser el misionero, como tiene que ser el catequista. En realidad, todo discípulo del Señor. Entonces, llevamos tres. Cimiento del nuevo Israel. No se apartan de Cristo cuando están con la gente. No se olvidan de la gente cuando están con Cristo. Cuarta característica, son, dijimos, tienen una experiencia de disipulado. ¿Cómo fue que dijimos? Eso, disipulado en comunidad. Disipulado en comunidad. Y usted se va a dar cuenta que cuando aparezca San Pablo, él le da importancia a eso. Por eso, en la carta a los gálatas, él dice, me acerqué a los que son columnas para estar en comunión con ellos. Entonces, cuarta característica, disipulado en comunidad. Y la quinta característica, que es la más importante en los hechos de los apóstoles, es, testigos de qué? De la resurrección. ¿Y qué significa ser testigo de la resurrección? Poder decir, ese que se murió porque yo sé que se murió, está vivo porque yo sé que está vivo. Estas son las cinco características estrictas de los apóstoles. Cinco características. Y resulta que en Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, usted se encuentra que esas características las pudo cumplir un hombre, o mejor dicho, dos. ¿Se acuerda que fueron dos? ¿Ustedes se acuerdan cuál fue el otro? ¿El uno fue Matías y el otro era? No. A ver, ¿cuál era el otro? Abra su Biblia ahí. Que esto se está filmando, Dios mío, Escuela de Teología Santa Catalina. ¿Ah? Ese. Entonces, mire bien el nombre, por favor, cómo se llamaba, porque no se le puede confundir con Bernabé. Con Bernabé. Ese era otro que se llamaba Juan Bernabé. Bernabé es un apodo que significa el consolado o el hijo de la consolación. Pero en Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, se da el nombre de los dos. ¿Cuáles eran los dos? No lo han encontrado, Dios mío. Pero bueno, aquí estamos poco a poco avanzando. ¿Cómo es? Barzabás, dicen allá. ¿Otro qué dice aquí? José Barzabás. Ese es el más conocido. Entonces, fíjate, ¿qué quiere decir? Que tanto Matías como José Barzabás tenían estas características. Que habían tenido una experiencia, ¿cómo fue que dijimos? ¿De qué? Disipulado en comunidad. Por favor, que esa palabra nos quede clara. Disipulado en comunidad. Porque luego usted se va a dar cuenta que lo que quiere hacer Pablo, a lo que se dedica Pablo es a qué? A fundar qué? Comunidad. Fundar comunidad. Él no es simplemente un mensajero para una masa anónima. Él quiere construir, constituir, alimentar comunidad. Bueno, por última vez, por última vez, cinco características estrictas tiene un apóstol. Primero, es cimiento del nuevo Israel. Segundo, no se aparta de Cristo cuando está con la gente. Tercero, no se olvida de la gente cuando está con Cristo. Cuarto, tiene una experiencia de discipulado en comunidad. Y quinto, testigo de la resurrección. Cuando usted aplica esos cinco criterios estrictamente, así, con todo el rigor, cuando usted aplica esos cinco criterios estrictamente, usted se da cuenta que eso no es tan fácil de cumplir. Mejor dicho, usted se da cuenta que eso limita extraordinariamente el número. Hagámonos esta pregunta. Hablando en rigor y estrictamente, después de Pentecostés, ¿podía haber más apóstoles hablando estrictamente? Pues no, realmente no. Porque ya estaba el número de los doce, que era el número de Israel, porque ya estaban las características esas de servir de puente, porque ya tenían la experiencia de disipulado en comunidad. Esa palabra, si algo nos tiene que quedar de este estudio, es esa palabra, la palabra comunidad, porque es casi una obsesión para San Pablo. Y, y entonces, y además de eso, testigo de la resurrección. Pero fíjate que en Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, Pedro entiende discípulo de la resurrección de una manera muy estricta. ¿Qué quiere decir discípulo de la resurrección? Testigo de la resurrección. Quiere decir una persona que pueda asegurar este, este, que yo sé que se murió, yo sé que está vivo. En ese sentido súper estricto, el número de doce queda completamente cerrado. Es decir, no hay más apóstoles que los doce apóstoles. No hay más. La lista de apóstoles que aparece, por ejemplo, en San Mateo o en San Lucas, es una lista que queda cerrada por las razones que acabamos de decir. Entonces, ¿en qué sentido nosotros hablamos de otro apóstol? Esa es la pregunta que motiva esta serie de charlas. ¿Por qué Pablo se atreve a iniciar sus cartas o a terminarlas diciendo Pablo, apóstol de Cristo por voluntad de Dios? Mire usted, por ejemplo, espero que todos tengan sus Biblias ahí, o si no, por lo menos hayan bajado Biblias a sus celulares. Mire usted, por ejemplo, el comienzo de la carta a los romanos. Romanos, capítulo 1, versículos 1 y 2. Listos ahí, por favor, ágiles con sus Biblias para que usted pueda ver cómo se presentaba Pablo. Y entonces nos vamos a preguntar si un apóstol tiene que cumplir con estas cinco características tan estrictas, entonces, ¿cómo es que él se atreve a decir lo que dice? A ver, ¿cómo es lo que dice? Lea usted en voz alta. Pablo, siervo de Jesucristo, apóstol con vocación, designado para el evangelio de Dios. Pare hasta ahí. Mire esa traducción, léalo otra vez, así, con esa voz fuerte, clara. Pablo, siervo de Jesucristo, apóstol por vocación, designado para el evangelio de Dios. Eso es. Imagínese eso, apóstol, ¿por qué él se da el título de apóstol sabiendo quiénes eran los apóstoles? Esa es la pregunta que tenemos que resolver. Esa es la pregunta. Por cierto, esa traducción dice siervo de Jesucristo. Él utilizaba una expresión más fuerte. El término que usted se encuentra en la lengua griega es Dulos. Dulos tú Christú. Dulos tú Christú. Y Dulos quiere decir esclavo. El que no tiene más voluntad que la voluntad de su amo. Eso es lo que quiere decir Dulos. Y hay una mujer que se presenta a sí misma como Dule. ¿Cuál será? ¿Cuál será? La Virgen. La Virgen. Ella ella se presenta como la Dule. La esclava. ¿Qué significa esclavo? En el griego bíblico Dulos para hombre Dule para mujer. ¿Qué significa? El que no tiene voluntad propia sino la de su amo. Entonces, ¿qué quiere decir que Pablo diga que él es esclavo de Cristo? Porque ahí se presenta Paulos Dulos tu Christú. ¿Qué quiere decir eso? Pablo esclavo de Cristo. Es decir, yo ya no tengo ni más voluntad ni más vida ni más proyecto que Jesucristo. ¿Por qué él habla de esa manera? Eso es lo que queremos con la bondad de Dios, con la misericordia de Dios. Eso es lo que queremos examinar en esta en estas charlas. ¿Por dónde empezamos? Empezamos por aquí. Empezamos por el reino y seguramente eso le puede sonar un tanto extraño a más de uno. ¿Por qué empezamos? Parece que es un poco lejano, distante. ¿Cuál es la relación que tiene? Pues vamos a verlo. Pero le anticipo la respuesta. La respuesta es que la vida entera de Pablo estuvo marcada por el reino de Dios. Antes y después de su conversión. Realmente lo que sucedió en la conversión de Pablo fue que él descubrió por dónde venía el reino de Dios. Como quien dice antes de su conversión él buscaba el reino de Dios de una manera. Después de su conversión él descubre el reino de Dios de otra manera. Pero ¿cuál es el puente entre el antes y el después? El reino de Dios. El puente entre el antes y el después es el reino de Dios. Esa es la tesis que vamos a presentar. Pero para eso lo primero es aclarar bueno ¿qué entendemos? ¿por qué? Por reino de Dios. Bueno vamos con la bondad de Dios avanzando. ¿Qué es un rey? Ubiquémonos en los tiempos bíblicos. ¿Qué es un rey? Si nosotros miramos un texto como el salmo que nos propusieron para las vísperas y esto es pura providencia de Dios si usted toma el salmo 72 escríbalo por ahí en sus apuntes todo lo que pueda escribir escriba porque tenemos que aprovechar cada minuto con el favor de Dios. Si usted mira el salmo 72 usted se da cuenta lo que es un reino y lo que es un rey es que ahí está y les voy a ser sincero no nos habíamos puesto de acuerdo para eso pero esa es la providencia de Dios ahí ve usted lo que es un rey y lo que es un reino ¿qué es el rey? ¿qué era un rey en esos tiempos antiguos? Para entender lo que era un rey en esa época tenemos que hacer un ejercicio de separación epistemológica de lo que nosotros hoy entendemos por gobierno separación epistemológica ¿qué quiere decir? epistemología alude al conocimiento separación epistemológica quiere decir sepárese de lo que usted hoy conoce como gobierno y transportese a los tiempos bíblicos para nosotros el gobierno civil hoy ¿cómo funciona? pues a partir del siglo XVIII gracias a un hombre llamado Montesquieu hay lo que se llama la teoría de la división de los poderes ¿qué quiere decir eso? quiere decir que para nosotros el gobierno civil tiene tres ramas que todos hemos aprendido desde la escuela elemental el poder ejecutivo el poder legislativo y el poder judicial esa teoría esa teoría política de un hombre llamado Montesquieu esa teoría política se hizo realidad en primer lugar en los Estados Unidos de América fue como un experimento de la humanidad entera en 1776 el tipo de gobierno que adoptan los Estados Unidos es un gobierno que tiene poder ejecutivo legislativo y judicial y hay una expresión que usted siempre oirá cuando se habla de poder y de gobierno en el contexto de los Estados Unidos de América una expresión que ellos repiten con alguna frecuencia checks and balances para ellos son muy importantes los checks and balances que quiere decir eso eso quiere decir que nadie tiene un poder absoluto esos checks que quiere decir traduciendo así de una manera informal que hay alguien que te chequea que hay alguien que te vigila y balances a que alude a que tú no tienes todo el poder sino que otro también tiene poder y que si tú puedes hacer fuerza por un lado otro puede hacer fuerza por otro lado entonces la teoría de la distribución del poder en las tres ramas que es la teoría de Montesquieu es una teoría que intenta balancear distribuir el poder entre las distintas ramas de manera que nadie tenga demasiado poder entonces el ejecutivo el poder ejecutivo como su nombre lo indica es el encargado de hacer es el que tiene acciones ejecuta acciones pero ejecuta que pues tiene que ceñirse a una ley y esa ley no la hizo el ejecutivo entonces el poder legislativo le sirve de balance al poder ejecutivo porque el poder ejecutivo no hace las leyes sino que tiene que ceñirse a ellas a su vez el poder legislativo puede hacer las leyes pero no las ejecuta de manera que el poder legislativo también está limitado y si cualquiera de estos dos se excede o va a hacer trampa pues para eso está el poder judicial esa es la idea de ese poder entonces nosotros todos los aquí presentes nosotros hemos crecido con esa idea la idea del balance en los poderes mis amigos esa es la idea de la que hay que desprenderse cuando uno viaja a los tiempos bíblicos el rey quien es el rey el rey es aquel que tiene el poder y que poder tiene todo poder es decir que para entender lo que es un rey en la biblia el mejor ejercicio hasta donde yo lo veo el mejor ejercicio es que usted piense en una persona que tiene poder ejecutivo poder legislativo y poder judicial poder ejecutivo quiere decir que el da las órdenes poder legislativo quiere decir que el es el que hace las leyes pues para su reino poder judicial quiere decir que el es el que determina lo que es o no es justo esos son los poderes que tiene el rey nosotros no tenemos ese tipo de reyes eso ha desaparecido de la humanidad de hecho las personas que tienen ese nivel de poder son personas que hoy nos producen desconfianza y normalmente llamamos a esas personas dictadores esa es la palabra es un dictador y nadie quiere vivir en una dictadura nadie pero para nosotros esa es esa es la la realidad esa es la descripción de lo que es un rey ahora bien para nosotros hay una actitud de desconfianza frente a esa clase de acumulación del poder lo entiendo perfectamente ¿por qué tenemos esa desconfianza? porque hemos visto muchos abusos de poder pero trate usted de hacer un segundo ejercicio de separación epistemológica no solamente sepárese de la distribución tripartita del poder según la teoría de Montesquieu sino que sepárese también de la idea de que el rey tiene que ser perverso piense usted imagine usted porque eso ya no es de pensar sino como de imaginar imagine usted una persona que es buena buena muy buena buena de corazón una persona que es buena correcta que ama a su pueblo que quiere lo mejor para su gente esa persona sería un buen sería un buen rey ese sería un buen rey ¿por qué? porque fíjese lo que sucede a veces la distribución del poder según las ramas aquellas de Montesquieu parece una cosa sabia pero eso también pasa eso también produce estos efectos que también conocemos en nuestras democracias ¿qué sucede por ejemplo cuando el presidente digamos de un país es de un partido político y la mayoría del congreso es del otro partido político? no lo dejan gobernar entonces no debemos idolatrar las dictaduras eso se sabe pero tengamos cuidado también de idolatrar la democracia porque la distribución de poderes también significa muchas veces que un presidente o un alcalde o un gobernador puede tener muy buenas intenciones y sin embargo como tiene que ganarse a los que legislan a veces no le dejan legislar entonces puede haber un alcalde muy bueno al que el consejo hablando de la terminología aquí en Colombia porque esto lo ven en otros lugares en Colombia tenemos alcalde y en el municipio pues hay también un consejo municipal ustedes saben que si el consejo bloquea al alcalde pues el alcalde muy poco puede hacer lo mismo sucede en las asambleas departamentales lo mismo sucede con el congreso de la república entonces uno no debe idolatrar uno no debe idolatrar los poderes volvamos a los tiempos bíblicos en los tiempos bíblicos el rey es el que tiene todo ese poder esta manera de entender el rey o de entender lo que es un rey es la manera común en la antigüedad es decir los pueblos que usted ve asomar en la biblia eran todos pueblos que tenían esta idea porque esas ideas de división del poder son relativamente recientes ya dije que son del siglo 18 18 obviamente de nuestra era y aquí estamos hablando de 10 y de 12 y de 15 siglos antes de cristo entonces primer dato importante en la biblia los reyes tenían los poderes ejecutivos como es ejecutivo legislativo y judicial ese dato por favor escríbalo por ahí porque eso le va a aclarar mucho segundo dato importante todos los pueblos tenían esa misma estructura no es que hubiera unos pueblos con división de poderes y otros con otra estructura es muy interesante por ejemplo cuando se acaba el destierro a babilonia por disposición de los persas estamos hablando de finales del siglo sexto antes de cristo cuando se acaba el destierro el rey que decreta el retorno de los judíos a su tierra o sea que se acabó el destierro es un rey darío un rey ciro perdón ciro y usted se da cuenta que él es el que hace la ley y él es el que la ejecuta esos son los reyes de la antigüedad bueno siguiente punto en nuestra comprensión si nosotros tenemos esto claro hagámonos la siguiente pregunta que palabra pueda describir la relación de Dios con su pueblo Dios le tiene que consultar a alguien Dios le tiene que pedir permiso a alguien Dios tiene que ser juzgado sus acciones son juzgadas por algún otro no entonces aquí viene un dato importante la palabra que mejor describe la relación entre Dios y su pueblo es la palabra rey Dios es el rey Dios es el rey para el pueblo de Israel Dios es el rey no hay otra palabra que describa mejor esa relación Dios es el rey que quiere decir Dios es el que les da la ley Dios es el que castiga a los transgresores Dios es el que realiza su voluntad o sea tiene poder ejecutivo legislativo y judicial por seguir con esa terminología él él es el rey él es el rey con estos datos usted puede entender lo que significa en el primer libro de Samuel vaya buscando por favor el primer libro de Samuel y en el primer libro de Samuel por allá a la altura como del capítulo que será eso cuarto quinto usted se va a encontrar con que el pueblo pide un rey el pueblo pide un rey ese capítulo no me lo sé de memoria me disculpa pero usted lo va a encontrar ahí el pueblo pide un rey mira si es el cuatro cinco un poquito más el ocho estaba lejos ella me dice que el cuatro no es el ocho el pueblo pide un rey entonces usted encuentra en ese capítulo ocho del primer libro de Samuel usted encuentra el drama en el que entra el profeta Samuel porque Samuel tiene claro que el único rey tiene que ser quien Dios el único rey tiene que ser Dios pero el pueblo pide un rey y el pueblo pide un rey y eso está en primer libro de Samuel capítulo ocho gracias por darme la cita y ustedes pueden leer ahí las dos razones por las que el pueblo pide un rey cuáles son esas dos razones ellos dicen queremos ser como los otros pueblos y dice y queremos un rey que salga con nosotros a la batalla donde usted se da cuenta que el rey es jefe absoluto en tiempo de paz y en tiempo de guerra es decir que el rey es también el jefe militar el jefe supremo de la fuerza militar del ejército entonces el pueblo le pide un rey y Samuel el profeta Samuel entra en un drama entra en un drama porque el dice pero como van a pedir un rey si el rey es Dios porque piden un rey fíjate que en tiempos de Abraham no hubo rey ni de Isaac ni de Jacob o sea en el tiempo de los patriarcas no hubo rey fueron ellos a Egipto en Egipto si había rey pero el rey era el rey de Egipto que se llamaba el faraón y usted sabe lo que hizo el faraón llegó un momento en el que se creyó dueño de las vidas humanas dueño y porque el faraón se creía dueño de las vidas humanas por eso llegó a ese decreto abominable dijo a las parteras si nace un varón lo echan al Nilo si nace una mujer la dejan con vida él quería forzar forzar la mezcla de razas entre los israelitas y los judíos básicamente quedándose con las mujeres israelitas eso era lo que él quería entonces la única experiencia de rey que ellos tenían era la de Egipto y la experiencia de Egipto fue una experiencia desastrosa porque ya vea que extremos llegó el faraón entonces cuando después llega la gente y dice queremos un rey uy eso le supo muy mal muy mal al profeta un hombre de Dios llamado Samuel uy eso le cayó muy mal a Samuel primer libro de Samuel capítulo 8 le cayó le cayó muy mal y fíjate las razones que da la gente queremos ser como los otros pueblos que tienen sus reyes y queremos un rey que salga con nosotros a la batalla es decir queremos parecernos a los demás y queremos ver con nuestros ojos la salvación y eso son dos pecados dos pecados que por cierto siguen siendo pecados cuando el cristiano trata de parecerse al no cristiano termina pecando eso lo saben todos los que han tratado de tomar su fe en serio si usted ha tenido un proceso de conversión y después de su proceso de conversión usted dice uy yo voy a tratar de vivir como viven los que no se han convertido usted recae en el pecado y eso fue lo que hizo el pueblo queremos vivir queremos ser como los otros pueblos y dijeron queremos un rey que salga con nosotros a la batalla es decir queremos ver la salvación queremos comprobar la salvación segundo pecado entonces usted puede leer ahí en primer libro de Samuel capítulo 8 como Samuel queda contrariado y Dios le dice tranquilo Samuel no te están rechazando a ti no te están despreciando a ti sino a mi no quieren que yo sea su rey lo disimulan lo disimulan diciendo queremos ser como los otros pueblos y queremos uno que salga con nosotros a la batalla lo disimulan pero en el fondo el hecho de que quieran escogerse un rey lo que significa es que no quieren no quieren que 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 yo sea su rey bueno y ahora si queda un drama ahora si queda un drama que hace el pobre Samuel cuando le piden un rey finalmente Dios le dice dales el rey quieren un rey dáselo pero les vas a hablar claro que es lo que va a hacer el rey les vas a hablar claro y Samuel les echa un largo discurso diciendo mire cuando ustedes tengan un rey mire lo que les va a hacer el rey el rey se va a quedar con los mejores campos con los mejores caballos va a escoger lo mejor de sus hijos para que trabajen para él y para que sean sus soldados va a escoger lo mejor de sus hijas para que estén a su servicio en el palacio el rey se va se va a que se va a engrandecer el rey va a trabajar para él no va a trabajar para Dios Samuel se opone realmente a que tengan rey pero les da un rey y ahí es donde viene el primer rey que se llama Saúl ese es Saúl bueno Saúl entra en una desobediencia esa es una historia muy bonita pero no nos detengamos en ella bonita porque deja enseñanzas pero no nos detengamos en ella Saúl finalmente cae en una desobediencia terrible Saúl a Saúl como decimos aquí en Colombia se le subió el reinado a la cabeza ¿no? se le subieron los humos se le subieron los humos ¿por qué se le subieron los humos? él al principio era muy humilde él era muy humilde muy humilde ¿por qué? porque su familia era una familia humilde el papá se llamaba Kiss y Kiss el papá de Samuel no de Saúl pertenecía a la tribu más chiquita la tribu más humilde la tribu de Benjamín entonces Saúl al principio fue humilde pero se le fue subiendo el cargo a la cabeza cosa que también sucede en nuestro tiempo ¿no? por eso el papá Francisco cada rato nos está advirtiendo especialmente a los curas y a los obispos cuidado con hacer carrera cuidado con estar buscando puestos y privilegios cuidado ¿por qué? porque a uno también le pasa eso o le puede pasar eso que se le va subiendo el cargo a la cabeza a Saúl se le subió el cargo a la cabeza eso fue un desastre finalmente Dios dijo este realmente no sirve como rey descartado en lugar de él eligió a un hombre según su corazón y ese hombre es muy importante en esta historia su nombre es David el rey David el rey David pero antes de hablar del rey David que por aquí tendremos que escribir ese nombre antes de hablar del rey David hay que aclarar una palabra que va a ser fundamental en la teología de San Pablo y es la palabra justicia y el ser justo ¿cuál es el deber principal de un rey? dado el hecho ya cumplido porque no se pudo hacer más dado el hecho cumplido de que el pueblo de Dios va a tener un rey ¿cuál es el principal deber de ese rey? y lo dice el salmo bendito Dios el salmo que rezamos para que rija ¿ah? saque la hojita saque la hojita para que rija ¿cómo dice? para que rija a tu pueblo con justicia y a tus pobres y a tus pobres y a tus pobres otra traducción dice a tus humildes con rectitud el deber fundamental del rey para que el rey no sea otro Saúl para que no se te suba el cargo a la cabeza para que el cargo no te envenene es necesario que se cumpla que rija al pueblo con justicia y por eso necesitamos aclarar esta palabra necesitamos aclarar que nos dice la palabra justicia que quiere decir esa palabra justicia mire bendito sea Dios hace unos años me enseñaron algo que repito siempre que viene la ocasión como ahora sabe que significa la justicia nosotros tenemos en castellano tenemos un verbo que se acerca mucho a la idea hebrea de justicia ¿sabe cuál es ese verbo? ajustar ajustar usted ha visto por ejemplo cuando una puerta no cierra bien y usted dice está desajustada y entonces hay que contratar a alguna persona para que ajuste la puerta cuando la puerta ya quedó ajustada ¿qué quiere decir? que cierra bien el marco queda perfectamente ajustado entonces podemos decir en castellano clásico ¿cuál es el deber fundamental de un rey según la biblia? el deber fundamental es ajustar ¿y qué significa ajustar? o lo que traduce el salmo ahí para que rija a tu pueblo con justicia ¿qué significa eso? para que ajuste al pueblo ¿cómo así para que ajuste al pueblo? mire usted piensa en la puerta y el marco cuando la puerta está desajustada como que la puerta no entra en el marco como que le sobra la puerta o le sobra el marco ¿cierto? eso es lo que significa desajustado ¿sabe usted lo que significa ajustar? que la puerta sigue el contorno del marco ¿qué significa entonces que el rey el deber fundamental del rey el deber fundamental del rey es que ajustar vamos a escribir aquí esa palabra esa palabra clave lo clave del rey es ajustar ¿y ajustar qué es? lograr que el pueblo se ajuste ¿se ajuste a qué? ¿a qué dirá usted? que se ajuste a la voluntad de Dios al plan de Dios al querer de Dios a la ley de Dios entonces la idea de tener un rey es una idea muy peligrosa eso es lo que usted lee en primer libro de Samuel capítulo 8 la idea de tener un rey es una idea muy peligrosa pero el salmo 72 insisto con el que hemos rezado hoy el salmo 72 nos muestra cuál puede ser el rostro de un verdadero rey y cuál es la respuesta el verdadero rey es el rey que qué que usa el verbo el rey que qué que ajusta al pueblo a la voluntad de Dios y para eso el primero que tiene que ajustarse a la voluntad de Dios ¿quién será? el rey exactamente entonces ¿qué es un rey según la Biblia? rey según la Biblia es aquel que en primer lugar se ajusta es decir se ciñe se apega a la ley de Dios al querer de Dios a la voluntad de Dios rey es el que se apega a la voluntad de Dios él se ajusta y como él se ajusta a la voluntad de Dios entonces él ajusta al pueblo a la voluntad de Dios ese es un rey ese es un rey y qué pasa cuando una persona se ajusta sea rey o no rey cuando una persona se ajusta a la voluntad de Dios eso qué nombre recibe en la Biblia esa persona nosotros lo llamamos un santo ellos cómo lo llamaban justo exactamente mis hermanos hemos encontrado el sentido de la palabra justo justo en la Biblia ¿quién es? el que qué el que se ajusta ¿a qué? al querer de Dios a la voluntad de Dios al plan de Dios a la ley de Dios todas estas palabras son prácticamente sinónimas en la Biblia el querer de Dios la voluntad de Dios la ley de Dios la palabra de Dios todo esto es sinónimo entonces un justo un justo ¿quién es? en la Biblia es lo que como decía aquí nuestra hermana es el lo que nosotros llamamos hoy un santo lo que nosotros llamamos un santo el antiguo testamento lo llama un qué? justo un justo y le voy a adelantar estas son escenas de un capítulo posterior que será mañana le voy a adelantar escenas del capítulo de un capítulo de mañana bueno y pregunta y si una persona se ha desajustado pues obviamente toca ajustarla pero la mayor parte de las Biblias o mejor dicho ninguna que yo conozca utiliza el verbo ajustar que es como tan colombiano en muchas cosas ¿cuál es el verbo? uy quien acierte esto debería ganarse un premio lo que pasa es que mire ¿cuál es el verbo que utiliza San Pablo? sobre todo en la carta a los romanos en vez del verbo ajustar ¿cuál es el verbo que se utiliza? hermanos si usted encuentra esa palabra usted está en plena sintonía con este hermoso curso que estamos teniendo ¿cuál es la palabra? porque en las Biblias usted no se va a encontrar la palabra ajustar pero usted se va a encontrar otra palabra que la repite mucho San Pablo sobre todo en la carta a los romanos y esa palabra es fundamental para entender toda la teología de San Pablo y ahí es donde usted se da cuenta porque lo del reino de Dios es clave bueno ¿cuál será esa palabra? convertir gracia seguir permanecer permanecer es San Juan permanecer es San Juan esa palabra uy esa palabra es tan importante en la carta a los romanos mire mire un poquito mire la carta a los romanos mire por ahí un poquito la carta a los romanos que tal que le salga esa palabra esa palabra es fundamental porque esto que estamos viendo nosotros aquí despacito hermanos míos de esto fue que bebió San Pablo de esto esto era lo que él bebía esta es esta es la palabra esta es la comida espiritual de él por eso nos estamos tratando de alimentar como él se alimentaba para entender lo que él decía ¿cuál será esa palabra que aparece sobre todo en la carta a los romanos y en la carta a los gálatas le doy también esa pista en la carta a los gálatas y en la carta a los romanos aparece mucho esa palabra una uy la dijo ¿cuál es? justificar exactamente esa es la palabra entonces si usted se da cuenta en el corazón pero es que es en el nervio y el corazón de la teología de San Pablo está una palabra dígala otra vez justificar por fin vamos a entender con la misericordia de Dios por fin vamos a entender que significa la tal justificación la tal justificación dice romanos capítulo 5 justificados justificados seremos salvados lea capítulo 5 de carta a los romanos y verá que dice eso habiendo sido pues justificados seremos salvados socesomena dice el verbo dice el verbo griego seremos salvados seremos salvados entonces ese verbo es fundamental pero ya sabemos que es justificar justificar que es traducido a colombiano popular que es ajustar entonces que es el ser humano para San Pablo esto son escenas de otros capítulos pero lo bonito es así ir viendo como se desarrolla la idea entonces que es el ser humano para San Pablo el ser humano es que es un que que es el ser humano para San Pablo por favor lo necesito inteligente y presente aquí a ver que es el ser a la luz de lo que estamos diciendo que es el ser humano para San Pablo es un que un que ay Dios mío voy a sufrir hermanos queridos pero bueno para eso estamos aquí estamos aprendiendo todos sabe que es el ser humano para San Pablo es un desajustado claro claro todos estamos desajustados esa es la teología de San Pablo la teología de San Pablo es tan sencilla como esa como eso todos estamos desajustados lo que pasa es sigamos hablando en colombiano lo que pasa es que lo que le traquea y le chirría a usted no es lo mismo que me chirría y me traquea a mi pero su merced está desajustado y yo estoy desajustado y el gran problema teológico para San Pablo es como se hace para ajustar al ser humano pero el no dice ajustar el verbo es justificar 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 si usted examina la etimología justificar que significa eso viene del latín no justum facere o sea que hacer justo o sea lo que decimos en lenguaje popular ajustar ajustar esa es la preocupación de San Pablo entonces cuáles volvamos al tema de los reyes y el reino volvamos a los temas de los reyes y el reino a ver como estamos resulta que el deber fundamental del rey es cual ajustar como es pero ajustar quien ajustar al pueblo a la voluntad de Dios pero como va a poder el ajustar al pueblo a la voluntad de Dios si el no no se ajusta exacto si el está desajustado entonces eso explica porque si usted lee estos cuatro le voy a contar seis libros de la Biblia que usted debería leer esta noche o sea si no duerma realmente o sea para que dormir pensemos bien para que dormir mire seis libros de la Biblia que usted tiene que leer para que usted vea lo que estamos hablando cuáles son esos seis libros primero de Samuel y segundo de Samuel primero de Reyes y segundo de Reyes primero de Crónicas y segundo de Crónicas esos seis libros de la Biblia que nos cuentan nos cuentan la historia de los reyes de Judá y de Israel eso es lo que nos cuentan y usted se da cuenta que en toda esa historia prácticamente solo hay tres reyes que a duras penas pasan el examen y de esos tres reyes dos son poco conocidos y se llaman Josías y Ezequías esos dos reyes a duras penas pasan el examen Josías y Ezequías pero hay uno que si es recordado con inmenso amor y que se convierte en la referencia y el paradigma de lo que es el reino de Dios estoy hablando de David vea que ya estamos sintonizados bendito sea Dios entonces fíjese de seis libros de la Biblia que ojalá usted lea pronto duerma un poquito una hora hora y media y a lo que necesite realmente dormir pero le hace primero y segundo de Samuel que más dijimos primero y segundo de reyes primero y segundo de crónicas usted se dará cuenta después de que lea todo eso usted se dará cuenta que a duras penas se salvan Josías y Ezequías como reyes piadosos cumplidores de la voluntad de Dios y hay uno que destaca mucho que es el rey David Salomón es un caso problemático porque Salomón brilló con esplendor pero hundió al pueblo de Dios en la más asquerosa idolatría y realmente lo puso en la ruta de la división y la ruina o sea que el caso de Salomón es un caso polémico entonces que concluimos de todo esto vamos cerrando nuestra primera charla que concluimos de todo esto concluimos que realmente solo hay uno en el que se cumple la idea de lo que es un verdadero rey porque el verdadero rey tiene que tener dos veces el verbo ajustar una vez lo tiene en modo reflexivo y otra vez lo tiene en modo transitivo en modo reflexivo como es que el rey se ajusta a que a la ley de Dios a la voluntad de Dios a la palabra de Dios al plan de Dios y por otra parte el rey ajusta a quien al pueblo al querer de Dios ajusta al pueblo hay un modo muy bonito de recordar esto un modo muy bonito y ese modo es este David nunca fue tan pastor que se le olvidara ser oveja David nunca fue tan jefe que se le olvidara ser servidor ese es el arte de ser verdaderamente rey entonces que es lo que hace que David destaque descuelle por encima de todos los reyes de los que se habla en primero segundo de Samuel primero segundo de reyes y primero y segundo de crónicas que es lo que hace que David brille por encima de todos ellos muy sencillo que David cumplió con los dos usos del verbo ajustar David se ajustó y David ajustó eso es en cambio los demás reyes que era lo que querían simplemente simplemente ajustar a los demás pero cuando usted quiere ajustar a los demás y usted no se ajusta usted convierte usted termina no sirviendo a la voluntad de Dios sino sirviéndose de la gente y eso fue lo que les pasó a muchos muchos el caso más terrible entre los reyes tal vez es el de Manasés eso fue una situación terrible terrible entonces el reino de Dios entonces como es como se hace presente el reino de Dios pues eso es lo que vemos en David el reino de Dios se hace presente cuando una persona quiere ajustarse al querer de Dios la voluntad de Dios el plan de Dios la alianza de Dios la palabra de Dios y quiere ajustar ajustar a quien al pueblo bueno pero y si yo no soy rey pues según la Biblia tu casa es el primer lugar donde eso tiene que suceder por eso dice uno de los salmos venid hijos escuchadme os instruiré en el temor del Señor hay alguien que ame la vida y desee días de prosperidad y empieza a legislar para la casa guarda tu lengua del mal tus labios de la falsedad apártate del mal busca el bien busca la paz y corre tras ella todos esos consejos significan que tu en tu casa tienes que hacer lo que el rey debe hacer con todo el pueblo entonces que significa que Dios reine que seamos personas que buscamos ajustarnos al querer de Dios la palabra de Dios la voluntad de Dios y que queremos ajustar nuestro mundo nuestro pequeño mundo puede ser únicamente tu casa puede ser únicamente tu familia o si eres rey pues tendrá que ser pues todo el pueblo tratas de ajustar todo el pueblo al querer de Dios eso es lo que significa reino de Dios ese reino de Dios así prometido está repleto de bendiciones por favor guarde por ahí entre sus citas Deuteronomio capítulo 28 en Deuteronomio 28 usted se encuentra una cantidad de bendiciones si usted cumple con esto que estamos diciendo si usted se rige por la voluntad de Dios y si usted rige su mundo pequeño o grande por ejemplo yo pienso un educador aquí hay varios que son educadores y educadoras como será un educador que vive este mensaje es una persona que se ajusta al querer de Dios y que quiere hasta donde le es posible que sus estudiantes que su gente se apegue a Dios eso es lo que significa bueno grandes bendiciones nos esperan si vivimos así nos dice el libro del Deuteronomio pero si nos apartamos terribles maldiciones vienen sobre nosotros ese es Deuteronomio capítulo 28 también se puede mirar el capítulo 32 del mismo libro del Deuteronomio vienen cosas realmente terribles y cerramos mis amigos porque hay que terminar nuestra primera charla se acabó la primera charla tenemos que terminar con este dato en tiempos les hago esta pregunta en tiempos de Jesús la gente se sentía intensamente bendecida o se sentían gravemente maldecidos o malditos como se sentían ellos no ellos no se sentían bendecidos porque con los romanos invadiendo en la pobreza con una cantidad de endemoniados que no lograban ni siquiera sujetarlos con cadenas gente enferma por todas partes pasando necesidad pero de todo eso incluso más que los demonios lo que más les dolía a ellos era cada vez que pasaban voy a decir casi una grosería esos desgraciados romanos pasaban con su águila imperial uy eso era pero lo que les servía la sangre porque el águila imperial era la señal idolátrica del imperio diciendo a Roma no la vence nadie y tú te imaginas lo que es estar un judío y ver que viene la procesión de soldados con su águila pasan delante de ti y están diciendo a Roma no la vence nadie y tú creyendo en Yahvé Dios y viendo eso y cállate y muérdete la boca realmente ellos se sentían se sentían maldecidos se sentían mal por favor ver libro de Daniel capítulo 3 busquen el texto tiene que ser en Biblia Católica la Biblia Protestante no tiene el texto que le voy a decir en libro de Daniel capítulo 3 busque el texto que dice ya no vemos nuestros signos ni hay profeta y nadie entre nosotros sabe hasta cuando en la liturgia de las horas está en laudes del martes de la cuarta semana es el cántico ya no vemos nuestros signos ni hay profeta y nadie entre nosotros sabe hasta cuando o sea que como se sentían ellos como si estuvieran es que me fastidia tanto esa palabra pero ellos se sentían como si estuvieran malditos eso era lo que ellos sentían estamos experimentando maldición y entonces la gran pregunta de donde tenemos que arrancar cuando hablemos de los fariseos en nuestra siguiente charla no se vayan no se pierdan seguimos en el mismo canal dentro de unos minutos lo que viene que es ahí empiezan los fariseos los fariseos se preguntan y por qué por qué estamos malditos por qué nos pasa esto y ahí viene el modo de ser de los fariseos gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo que nos bendiga y siempre por los hijos de los hijos amén